Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Buen 2020 a todos. Como primera receta del año vamos a comenzar con... En italiano se dice que el bote. Entonces, frijoles. Hoy es una receta de verdad espectacular de chuparse los dedos. Son frijoles cocinados adentro de esta olla particular, en barro, en piedra. Pero, lógicamente, si usted no tiene ese tipo de olla, puede utilizar cualquier otro tipo de olla. También esta olla a presión. Lo que cambia es el tiempo de cocción. Hay un tipo de... de ese tipo de olla, que son más altas, un poquito más estreitas, así, digamos. Ya, la que está mirando en la foto. Y estas se utilizan para cocinar en el camino. Ok, usted lo pones ahí, te olvida todo y bueno, 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 bueno. Vamos a ver, entonces, lo que necesitamos. Te voy a decir muchos pequeños secretos, la lista de los ingredientes. Pero, antes de todo, sigla y comenzamos nuestra preparación. Olé. El ingrediente principal de esta receta son los frioles secos. Necesitamos 500 gramos. Yo estoy utilizando ese tipo de frioles blancos, pero usted puede utilizar cualquier otro tipo de frioles que quiera. Ok, pero es importante que sean secos. Antes que todo, tenemos que hacerlo rehidratar. Entonces, lo ponemos en una bowl, le añadimos agua y lo dejamos ahí por 24 horas. Ok, agua que tiene que ser fría. Ok, después de estas 24 horas, ya los frioles están rehidratados y se pueden cocinar. Recuérdate una cosa, que si por si acaso el agua está haciendo alguna espuma o está no limpia, tienes que cambiarla por lo menos cada 8 o 10 horas. Ok, una vez que están listos, lo va a poner en el agua limpia y ya los frioles están listos para la cocina. Otros ingredientes. Dos hojitas de laurel. ¿Por qué se pone el laurel? Porque va a prevenir los gases intestinales. Por esta razón que se pone el laurel. El romero, una ramita de romero, va a dejar un saborcito súper espectacular. Una ramita de apio, una cebolla, uno, cuatro o cinco tomatillos, una zanahoria y uno o dos dientes de ajo. Mira, los ingredientes son muy simples. Después, sal, pimienta y aceite extra virgen de oliva. Si quieres hacer la receta vegetariana, no le ponga la salchicha, pero si quieres la receta como yo la hago, póngale la salchicha. La cantidad de agua que nos sirve para la cocción es un litro de agua, ok, para 500 gramos de frioles. Yo voy a utilizar ese tipo de olla, pero como ya te he dicho antes, usted puede utilizar también una olla en acero y lo que cambia, o una olla a presión, y lo que cambia es el tiempo de cocción. Simplemente eso. Pero si la haces en ese tipo de olla, te queda súper súper espectacular. Una recomendación, si utilizas ese tipo de olla, tienes que poner una de esas que sirve para evitar el contacto directo con el fuego, con la base de la olla, porque con el contacto directo se puede romper. Bueno, comenzamos la preparación. La cebolla la vamos a cortar en esa manera. Ya te voy a enseñar un pequeño truco y secreto para que no vas a llorar cuando vas a cortar la cebolla. Sí, porque la parte baja de la cebolla es la parte que contiene este líquido que nos hace llorar. Este pequeñito pedacito así, esto, ok. Esto cuando lo cortamos, sí vamos a llorar, pero si la vamos a cortar así como ya te enseñé, no vas a llorar para nada, ok. Otro pequeño segredo, puede mojar la lama del cuchillo con un poquito de agua o de vinagre blanco y ahí seguro que no va a llorar. El apio, como lo cortamos, el primer corte lo hacemos así por el largo. Después lo vamos a cortar finito, finito, finito en, digamos, en cubito más o menos de ese tamaño. Mira, esto es el resultado que necesitamos obtener. Perfecto. Vamos a ver cómo se prepara la zanahoria. La vamos a hacer de la misma manera. Antes que todo le sacamos la piel con un pelapapa. Le sacamos la cabeza y la coda. La cortamos en cuatro o seis partes, depende del tamaño de la zanahoria. Por esta receta una zanahoria es más que suficiente, ok. Y después la cortamos así, en cubito. En italiano se llama dadolata. En francés también hay otro tipo de nombre, pero bueno, no te voy a decir más. Cuando vamos a cortar el tomate o también cuando cortamos el limón, recuérdate de utilizar un cuchillo que tenga los dientes pequeñitos. ¿Por qué? Porque si no, como que el tomate es un alimento ácido, puede dañar la lama, el hilo del cuchillo, ok. Por esta razón no utilicé ese tipo de cuchillo para cortarlo. El diente de ajo. Uno o dos dientes de ajo. ¿Cómo lo preparamos? Le eliminamos la cascarita, la piel entonces. Y una vez que está así, ya está listo. No tenemos que hacerle nada más. Hablamos del romero. El romero, si está fresco, le pones unas ramitas enteras así adentro de la olla. Si está seco es mejor. ¿Por qué seco es mejor? Porque el romero fresco no tenemos que cortarlo, porque si lo vamos a cortar va a dejar un sabor amargo, ok. Porque tiene esa tonalidad amarga. El romero seco no tiene esa tonalidad. Y es mejor el romero seco porque lo vamos a triturar finito, finito, así como ya te estoy enseñando. Y cuando obtenemos ese resultado, ya lo vamos también a utilizar en la preparación. Y va a dejar un saborcito súper, súper espectacular. Adentro de la olla le ponemos los frioles. Bueno, todos los ingredientes, ok. Ya vamos a hablar otra vez un poquito de eso. El ajo, el laurel, el tomatillo, el lapio, todo, 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 todo por adentro, todo por adentro. También el romero. Recuérdate, si por si acaso tiene fresco, un pedacito de romero entero así adentro, ok. Más o menos de la mitad de lo que yo te enseñé. Y le añadimos agua. Yo te he dicho un litro de agua. Pero bueno, puede ser un poquito más o un poquito menos, ok. Depende de la olla. Digamos que tiene que ser dos dedos más en el nivel de los frioles. Llegando a este resultado, usted puede obtener una receta vegetariana súper rica, ok. Y para cerrar y comenzar la cocción, le pone también un poquito de aceite, extra virgen de oliva y un poquito de pimienta. Y ya de una en el fuego. Si quieres hacer la versión como yo la estoy haciendo en la receta, entonces con la salchicha por adentro, el chorizo, como lo llaman en tu país. Ya te voy a enseñar qué tenemos que hacer. Pero ya te enseñé la sal. La sal no se pone para nada porque si le ponemos la sal, en la cocción se quedan duro los frioles y nunca se va a poner suave la cascarita, ok. Ok, recuérdate, la sal se pone en los últimos 15 minutos de cocción. Perfecto. Yo lo estoy haciendo así, entonces le voy a poner adentro la salchicha. Pero no la cortamos a cuchillo, la cortamos así con las manos. No la vamos a aplastar, no hacemos bolita. La dejamos así, tiene que derretirse un poquito. Porque cuando con la cuchara vamos a recoger un poquito de frijoles también, va a salir un poquito de esta salchicha. Y tiene un saborcito que es algo espectacular. Bueno, 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 bueno. Podemos comenzar la cocción. Recuérdate, fuego al principio medio y después vamos a poner en el fuego bajo y la vamos a cocinar por 4 horas. Y los últimos 15 minutos de cocción le añadimos la sal. Pruébalo. Averigua cuánta sal falta, cuánta sal se necesita. No le ponga mucha sal porque la sal no hace muy bien para la hipertensión. Y mire el resultado que obtenemos. Estas son recetas fáciles. Son recetas riquísimas. Son recetas de chuparse los dedos. Se necesitan con este tipo de olla 4 horas. Con una olla a presión, una hora ya están. Con una olla en acero normal, una hora y media, máximo dos horas, ya están. Pero mira, una vez que está cocinado, esto es el resultado que obtenemos. Y una sopa de frioles así, créjeme, nunca la he probado porque es riquisísima. Bueno, ya la vamos a probar. Le recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho, de compartir este video con todos los amigos y darle un like porque para mí es muy importante. Y también le recuerdo que en mi sitio de internet encuentran todas mis video recetas en español. Y para cerrar el plato, una vez que lo hemos hecho así, le ponemos un poquito de aceite extra virgen de oliva. Y por si acaso si tiene un poquito de pancito. Dios mío, qué rico. Y por qué no un poquito de pimienta negra en polvo. Claro, también la ponemos. Lo quiero mucho. Alla próxima, venimos a la seta. Allora, ragazzi, facciamo subito la prova della sangio qua. Ok, bando alle ciance, ciance alle bande, bim bum bam. La salsiccia, i fagioli, si può fare la versione vegetariana, quindi senza salsiccia. Però, perché? Non lo so. Qua ci manca soltanto, che è buono, anche l'olio crudo così. Ci manca soltanto un pochino di pane da mettergli lì, proprio per fare i ciai. Mamma mia. La salsiccia deve essere quella buona, mamma mia. Mi raccomando col sale, se mettete la salsiccia, all'ultimo momento. No, che era un mucho. Vieni qua. Alla prossima videoricetta. Ora vado che devo mangiare, perché ho fame. E' qualcosa di... E' spettacolare. E' spettacolare. Ciao, ragazzi. Alla prossima. ¡Gracias!